que te atreves o sea que le pedimos algún gesto algún gesto yo hago muchas celebraciones no tengo problemas pues nada con que haga el gesto y que el músico comiéndose un pastel ¿vale? ¿así? comiéndose un pastel ¿vale? ¿te mola? venga a probar firmado ahí está Sabatel está grabando ahí siempre bien ahí